hola amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo chicos hoy les traigo una lista de los móviles elegible para la actualización de emuyn 10.1 es decir hace un tiempo atrás yo hice un vídeo pues hablando de los móviles que iban a actualizar a esta versión del sistema operativo android o emuyn 10 en este caso pues hoy les traigo una lista pues actualizada pues con la fecha de cuando va a salir esta actualización y los dispositivos que podrán actualizar inmediatamente que será más pronto de lo que pues imaginaba bien huawei actualmente está implementando la actualización de emuyn 10 basada en android 10 en sus dispositivos la mayoría de los teléfonos han recibido la actualización mientras que otros teléfonos inteligentes elegibles están programados para recibir la actualización el gigante tecnológico de mountain view google ya ha lanzado dos avances para los desarrolladores de la próxima versión de android es decir android 11 en este caso la versión del sistema operativo como podrán ver aquí ya huawei pues ha dado la noticia antes en el vídeo anterior que hice pues hablaba de esta noticia de los dispositivos que van a estar disponibles pero eso era lo que se rumoreaba ahora huawei ha dado la cara y pues ha hablado oficialmente como podrán ver aquí está el del mensaje que han dejado pues de que la actualización ya iba a estar disponible dentro de tres días es decir en muy punto uno podría dice acá no no vamos a leer primeramente esto la versión del sistema operativo personalizado de huawei coincide con la versión de android en muy 11 estará a meses de distancia pero en muy 10.1 debutará dentro de dos días a partir de ahora la cuenta oficial de twitter de muy anunció que muy 10.1 lanzará se lanzará el 26 de marzo bien aquí está el tweet oficial de ello como les decía pero podríamos decir que muy 10.1 podría no tener característica importante pero cosas como seguridad del rendimiento del gpu turbo mejorará ciertas correcciones de errores mejorará la batería de la capacidad de hms etcétera también serán parte de esto entonces en el caso de que se pregunta si su dispositivo recibirá la actualización aquí una lista de teléfonos inteligentes que son elegibles para recibir dicha actualización para ello aquí tenemos el mate 30 pro el mate 30 pro 5g el mate 30 mate 30 5g el mate 30 rs porche design tenemos el el mate 30 pro el mate 30 pro el mate 30 pro el mate 20 rs porche design el p30 lite el p20 p20 pro el nova 6 nova 6 5g nova 6c nova 7i nova 5i nova 5i nova 5i nova 5i pro el huawei enjoy 10s el enjoy 10 plus el y9s tendremos también el y9 prime del 2019 el p smart plus del 2019 el mate pad pro del 5g también tendremos el media pad m6 serie y los dispositivos elegibles para la actualización de magic ui 3.1 y o mejor dicho honor el v30 el v30 pro el honor 20 el honor 20 pro tendremos el honor 20s tenemos el honor v20 el honor 9x el honor 9x pro perdón el 20 jam edition el honor 10 es el dispositivo que tengo wow que bien es el honor 20i el honor 20 light y el honor 10i estos serán los dispositivos elegibles para actualizar el 26 de marzo es decir ya sería para mañana esta actualización estaría disponible para estos dispositivos tengan en cuenta que si no te llega mañana pues dentro de unos días también te estará llegando porque va por escalonada esto será de forma global pero va llegando al país pues en forma de escalón así que esperamos que esta actualización llegue pronto y si me llega pues haré una review de ella y pues voy a mostrarle cómo funciona el dispositivo así que sin más espero que le haya gustado este vídeo no olviden suscribirse darle like compartir chicos y será hasta un próximo vídeo bye bye